Establezco el enlace, señor. Los refuerzos llegarán en cualquier momento. Amo Bruno, la milicia envió una potente unidad de blindados hacia su posición. ¡El batimóvil en los contenedores! ¿Qué explosiva está expuesta? Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante. ¡Bien, Batman! ¿Estuviste ocupado? Se acabó la ocupación, Slade. Ríndete. ¿Crees que me importa la milicia? ¿O gótica? Soy un asesino, Batman. Y estoy aquí para una cosa. Pues hazla. Grand Avenue, Slade. Esperaré. Grand Avenue. Voy a buscarte, Slade. Imagino que estará furioso por sus acciones de esta noche, señor. Tenga mucho cuidado si quiere vencerlo. Alfred, levanta los puentes. Que no salga de esta isla. Sí, señor. Pero tenga cuidado. Los escáneres indican que el tanque de Deathstroke tiene un campo de visión de 360 grados. No podrás sorprenderlo. ¿Sabes qué tienen en común todos los que se han enfrentado a mí y han sobrevivido, Batman? ¿Qué nos puede poner después? ¡Quedan cuatro cobras! ¡Ven aquí! Nunca pensé que fueras un cobarde, Batman. ¡Batman no está! ¡Lo perdí! ¡Cobra caído! Tengo refuerzo cerca. Voy a enviarlos. ¡Destrosaré! ¡Señor! ¡Quedan cuatro cobras en activo! ¡Ese auto va a ser tu tumba! ¡Te estoy acechando! ¡No! ¡Cobra caído! ¡Tengo dos de apoyo! ¡Sólo quedan dos! ¡Perdimos uno! ¡Programando Cobra como apoyo! ¡Sólo queda una unidad operativa! ¡Sí, doctor! ¡Por favor! ¡Ovik! ¡Sólo queda una unidad dealer! ¡Aos specialty de votos en activo! ¡Irra! ¡La unidad de Kingston, fuera! ¡Hasta nunca, Batman! ¡Ay, maldito hijo de perra! Me atrapaste desprevenido. No debiste descuidarte. ¡Si no fueras tan cobarde, saldrías del coche y terminarías esto como es debido! Tuviste tu oportunidad. ¡Se acabó! ¡Te mataré, Batman! Entonces espera que haya alguien dispuesto a pagar el precio. ¡Ah! ¡Este banquero ya no necesita que le paguen! ¡Te llevaré al otro lado gratis! ¡Vamos, Slade! ¿Y a esto le llaman cárcel? ¿De verdad te parece inteligente encerrarme con estos matones de medio pelo? Quizás no te queden prisioneros cuando vuelvas. Deberías haberte mantenido al margen, Dent. ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Tú nos encierras y nosotros escapamos. Es un círculo vicioso. ¡Una farsa! No es así. Es gratificante. La felicidad es efímera. Disfrútala mientras puedas, porque cuando nos veamos, morirás.